Vamos, lo más bonito, cuando los laringetomizaus empezaron con la logopeda, porque llevaban muchísimo tiempo pidiendo una logopeda y no les llegaba. Y claro, nosotros hacíamos lo que podíamos para reclamar, para pedir... Bueno, después de mucho ya llegó el día que apareció una logopeda y las caras de alegría de los laringetomizaus al principio de aquellos días, lo contentísimos que estaban, daba gusto, daba gusto, gusto. Pues eso creo que no se me irá nunca.